Ahora prepara sus pulmones, levanta sus manos y corta sus puertas Tú debes ser yo, todo el mundo ha llegado Tú debes ser yo Sabaste Vamos a llegar a este mundo Que bueno que nos acompañen, estamos aquí con Barak Aquí en Los Mochis Para los que no nos conocen, quisiéramos saber Hay gente que quiere conocer quién es Barak Quiénes representan a Barak De dónde vienen, sabemos que vienen de República Dominicana Pero qué nos pueden contar ahora que están de visita aquí en Los Mochis, Sinaloa Mi nombre es Robert Daniel Angelo Juntos somos el Ministerio Barak Somos un Ministerio de Oración que está conformado Por nosotros Más la banda, los músicos Estamos acá en México Presentando nuestro tour Radical Life De nuestro nuevo disco Generación Radical Sabemos que hay temas que han marcado huellas Sobre todo en la música cristiana Temas como Ven Espíritu Santo, ven a danzar Hay temas que han dejado Que han marcado la presencia de Dios en este lugar ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo nacieron esas canciones? ¿De dónde surgieron? Bueno, en nuestro ministerio pasa algo muy lindo Y es que la mayoría de canciones nacen en el altar Como es la canción Espíritu Santo, ven Que fue un fluir Y ahí Dios fue que estructuró la canción Danzar Parte del estudio Angelo también Y así nacen la mayoría de canciones Como Santo Coldero Y muchísimas canciones más De Generación Serienda Que es nuestro primer disco Y de Generación Radical Que es nuestro segundo disco ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Cómo fue que se unieron ustedes como agrupación? Daniel Bueno, somos Nosotros todos somos hijos de pastores Y asistimos a la misma congregación Dirigíamos la parte de la música allá Somos parte de la banda de alabanza y adoración de nuestra iglesia La banda de la adoración Allí en Santo Domingo, en República Dominicana Y hace mucho tiempo Ya más o menos 10 o 12 años Están conociéndonos, administrando junto a la iglesia Y Dios nos dio la oportunidad Dios pasa esta visión De llevar lo que hacíamos en la iglesia Llevarlo al mundo Y ahí comienza lo que hoy se llama Baraca ¿Cuál fue el tema que marcó huella Que les abrió las puertas a nivel internacional? Bueno, el primer tema fue Ven Espíritu Santo Fue la primera canción que a nivel internacional Tuvo esa acogida de la gente Y empezó a bendecir a mucha gente Empezamos a tener muchísimo testimonio De lo que pasaba Cuando la gente cantaba esa canción En las iglesias, en su casa ¿Cuántos países han estado visitando? ¿Cuál es la gira que tienen ahorita? ¿Dónde han estado visitando? Bueno Hace aproximadamente una semana Tuvimos un tour de 10 ciudades En Argentina Pero en el tiempo que ya tenemos Ya hemos visitado La mayor parte ya de Sudamérica Centroamérica Norteamérica Europa Amsterdam Y Estados Unidos Norteamérica En Estados Unidos Y muchísimas ciudades más Centroamérica Panamá República Dominicana Puerto Rico La verdad que Dios nos ha dado Una bendición muy grande De conocer mucha gente De ver que en el mundo entero Hay muchos jóvenes apasionados Muchos pastores Que están siendo columna Para que el evangelio de Dios Se siga regando por toda la tierra Voy a tocar un poquito Un tema interesante Hay músicos cristianos Que están tocando música secular ¿Qué les parece a ustedes El que un músico cristiano Pueda administrar música secular? Con Luis Miguel No sé Con Michael Jackson Si estuviera vivo Por poner un ejemplo ¿Qué les parece a ustedes Ese tipo de acciones? Bueno Yo entiendo que Cada uno tiene un llamado Y yo entiendo que cada quien Tiene que tener un encuentro personal Con Dios Y tener un encuentro con Dios En lo que hace Y todo lo que nosotros hacemos Tiene que agradar a Dios Tiene que adorar a Dios Y es algo Como el que hace música secular Yo no lo critico Ninguno de nosotros lo criticamos Entendemos que se puede hacer su trabajo El sustento Lo que hace Pero ya Si va a hacerlo Si no va a hacerlo Yo no soy quien Para juzgar a nadie Tiene Cada persona tiene que tener Una relación personal con Dios Y Dios no nos ha llamado A juzgar a nadie Sino simplemente Amar a todos nuestros hermanos De la misma manera Lo que si podemos darles Un consejito A todos esos músicos Y es que Aprendamos a depender de Dios Porque a veces no lo hacen Quizás porque lo quieran hacer Sino que lo hacen por necesidad Amén Aprender a depender de Dios En el momento que decían Consagrarse solamente al Señor Yo se que se van a abrir Muchísimas puertas Yo se que Dios Lo va a usar grandemente Yo se que Lo que No se va a detener Tu ministerio Dentro de nosotros Somos un ejemplo De que Hemos Decidido Apartarnos del mundo Y dedicarnos totalmente A Dios Y Dios lo ha bendecido Gracias a Dios No nos ha faltado nada Y ese mismo Consejo le damos a ustedes En el momento que ustedes Entiendan Que quieran sacrificarse Por completo A Dios Búsquenle Porque Él le va a respaldar Física Y espiritualmente También lo va a hacer ¿Cuál sería el testimonio Más impactante Que ustedes han recibido Le está administrando Presencia a Dios? Yo creo que el más Importante fue el de una niña Que estaba en estado vegetal Un niño Que estaba en estado vegetal Eso fue en Seattle Creo que fue En Kansas City En Kansas City Sí El niño estaba en la cama No podía moverse Tenía una parálisis cerebral Y la mamá estaba La mamá estaba cocinando En un momento Y ella puso en YouTube La canción de Ben Espíritu Santo Y en lo que estaba sonando La canción de Ben Espíritu Santo Ella escuchó Que en la habitación Se escuchaba algo En la habitación Pero su niño No sabía ni hablar No podía caminar No podía hacer nada Estaba en un estado crítico Y entonces La mamá inmediatamente Entra a la habitación Y quiere ver Qué es lo que está pasando Con el niño Y el niño estaba de pie Caminando Y cantando Ben Espíritu Santo Entonces la mamá Llegó a ese niño Y nos lo presentó En ese concierto Y nosotros nos quedamos Impactados con ese testimonio Y creo que Ha sido un testimonio Que nos ha marcado Durante toda la gira Sedienta Eso pasó en generación Sedienta Y aún todavía En radical Nosotros vemos Ese testimonio Y decimos Dios Fue algo increíble Impresionante Podríamos decir Que se movió Algo sobrenatural En medio de esa alabanza Así es Así es Hay algo sobrenatural Que está plasmado En esa adoración En esa canción Hay una presencia de Dios Una gloria de Dios Que está activa Como en cápsula En esa canción ¿Cómo fue que recibieron Esa canción? ¿Cómo fue que llevó Esa inspiración? Bueno Como le había dicho Hace un momentico A través de un fluir Un cántico nuevo En nuestra iglesia Como dirigimos la alabanza Nosotros le damos Nosotros le damos mucha libertad A lo que es el cántico nuevo Cántico espontáneo Porque entendemos Que Dios se mueve En eso Y que hay cosas Que quizás nosotros Ni la estamos pensando Melodías y letras Que en ese momento No la estamos analizando Pero Dios comienza De lo que Dios hizo Acá en esta ciudad Pues bienvenidos Dios los bendiga Muchísimas gracias Y me tengo que tomar La foto con ustedes Gracias Bueno gracias Y si ven esta ropa Que tenemos ya casi dos horas Que no dormimos Venimos de California Ahora mismo Pero estamos contentos Siempre para compartir Con ustedes Dice la palabra En Efesios 1.13 Desde el momento Que tú creíste La palabra de la verdad Y el evangelio De la salvación Fuiste enseñado Y el que está a tu lado Yo estoy enseñado Por el Espíritu Santo Y estoy por ti Esperado por ti Con mi corazón Lo siento Espero de verte En ti ¿Sabe lo que pasa Cuando la clona de Dios Se visita? Y cuando tu gloria es cierto lugar Y toda la tierra que crece Que suscita a los muertos Y cuando todo por él Queremos sentir Pueblos en ti Esperamos por ti Vamos, que mando, vamos a vivir Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos, que mando, ven En este lugar Ven, ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven 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 ¡Vamos! ¡Levanta tu voz, Señor, al Espíritu Santo! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Ven! ¡Ven! a tu nuevo final y la bienvenida a el Espíritu Santo. Dile gracias Espíritu Santo. Gracias Casi, que es el canto. Gracias Casi, que es el canto. Gracias Casi, que es el canto.